Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. La ventana de Costa Rica Rusia es un país cautivador e interesante, por su largo legado a la evolución de la humanidad. Su historia empieza con la llegada a este territorio de los eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos, ucranianos y bielorrusos, dando inicialmente su asentamiento en un rus o principado de Kiev. Este principado fusionó las culturas eslava y bizantina. Tras el siglo XIII, surgió el principado de Moscú o Rus-Moscovia, llegando a dominar el espacio territorial, convirtiéndose así en el vasto imperio ruso. Hoy este gran territorio es el más extenso del mundo. Comprende la región histórica homónima, la Siberia y una vasta región de Asia Oriental. Su tamaño es descomunal, en referencia cabrían en él 332 territorios costarricenses. En su mayoría es una vasta llanura, que incluye la meseta rusa, cuya extensión equivale aproximadamente a la mitad de Europa. El clima es continental extremo, con rigurosos inviernos. Las estaciones intermedias son muy breves, casi inexistentes. La temperatura media de Moscú es de menos 10 grados centígrados en enero y de 18 grados centígrados en julio. Entre los lugares más famosos de Moscú se encuentran el Kreml, Fortaleza de los Ares. En él se encuentran varios palacios, como el Gran Palacio o el Palacio Facetado. Además de varias iglesias, como la de la Anunciación o la de Iván el Grande. La actividad económica rusa es una de las más industrializadas del mundo, gracias a su tecnología y a los abundantes recursos minerales que posee, como son el carbón, el petróleo, hierro, níquel, aluminio y oro. Rusia sobresale también por su ciencia avanzada en todos los campos del saber, en especial en el desarrollo espacial, siendo el primer país en colocar un hombre en el espacio. La actividad económica rusa es una de las más industrializadas del mundo, bienvenidos una vez más a Horizontes. En esta oportunidad nos encontramos desde la Embajada de Rusia. Estamos dedicando un programa de Horizontes a la Federación Rusa. Y me encuentro en compañía del excelentísimo señor embajador, don Valery Nikolayenko, con quien vamos a conversar un poco sobre el tema de las relaciones entre Costa Rica y Rusia y el tema de la cooperación que brinda Rusia a nuestro país. Embajador, muchas gracias por recibirnos aquí en su despacho. Bueno, gracias a usted y mucho gusto estar en contacto con los televidentes costaricenses. Embajador, una vez que la Unión Soviética desaparece como tal y surge nuevamente Rusia, ¿cómo afectó ese cambio en las relaciones entre Costa Rica y Rusia? Y si eso afectó, ¿en qué medidas se afectaron las relaciones? Como la Rusia actual es oficialmente el país continuador de la Unión Soviética, Rusia toma en sí todas las obligaciones de la antigua Unión Soviética. Pero este es un nuevo país basado sobre principios democráticos, sobre principios de la economía de mercado. Y por eso la naturaleza de las relaciones de Rusia con otros países, sobre todo con los países del occidente, se ha cambiado notablemente porque, claro, ahora nosotros como países tales como Costa Rica profesan los mismos principios democráticos, los mismos principios de la libre empresa. Entonces esto ya ha creado una base mucho más apropiada para el desarrollo de las relaciones. Pero a la vez esto ha cambiado un poco el carácter, yo diría, filantrópico que tuvo la antigua Unión Soviética, que daba muchas cosas por la libre y ayudaba a los movimientos de liberación nacional, ayudaba a los países con una ayuda no reembolsable. Ahora, inclusive a nuestros más cercanos aliados de los países de la antigua Unión Soviética, nosotros vendemos cosas, vendemos cosas tan importantes como petróleo, gas, otras cosas a precios mundiales, que hasta hace poco fue recibido por esos países con un cierto descontento, porque estaban acostumbrados a precios nominales. Y claro que hasta cierto grado hay pluses y minuses, pros y contras, en este cambio de la Unión Soviética hacia Rusia. De un lado es un acercamiento ideológico muy fuerte y del otro lado es una economía de mercado, una economía capitalista donde hay que comerciar, hay que tener unas relaciones económicas sobre bases capitalistas, yo diría. Dejó de ser, embajador, Rusia una amenaza para el mundo cuando en la Unión Soviética la carrera armamentista con Estados Unidos era de todos los días y Centroamérica fue víctima de esa carrera armamentista. ¿Podemos pensar de que Rusia hoy en día es el verdadero amigo, el fiel amigo para los costarricenses? ¿Existen bases sólidas para poder confiar en Rusia? Sí, tanto Rusia como anteriormente la Unión Soviética siempre ha sido amigo de Costa Rica, de América Central, de América Latina. Y no es casual que fue Costa Rica el primer país con el cual la Unión Soviética estableció relaciones diplomáticas en el año 1944 y el primer país donde se estableció la embajada gracias a los esfuerzos del presidente Pepe Figueres en los años 70. Bueno, Rusia es un país milenario con una cultura y una historia muy rica y muy controvertida, como todos saben. Bueno, y junto con las muestras históricas como las catedrales, los museos, bueno, la linda naturaleza que tiene Rusia, bueno, hay que ver también la Rusia moderna que es un país muy empujante, muy dinámico, que crece a ritmo de 8% anual y que en 10 años va a duplicar su producto interno bruto. Es un país de unas construcciones modernas muy lindas, de unas ciudades nuevas que están creando los centros tecnológicos modernos. Bueno, ahora está de moda la famosa nanotecnología que es un rubro que está puesto como una tarea por el presidente Putin para desarrollar en los próximos años. ¿Qué nos podría decir usted en un minuto? Si yo fuera Rusia, ¿cuál sería su mayor recomendación aparte de llevar abrigo, me imagino? Entonces, hay fenómenos muy interesantes como las noches blancas de San Petersburgo. Es un fenómeno de norte, ¿no? Cuando en medio de fines de mayo hasta principios de julio, usted de noche puede leer un libro en la calle porque todo está como de día. Es un fenómeno que aprovechan muchos turistas que vienen a esta época a nuestro país. Bueno, hay infinidad de cosas. En cada temporada, sea invierno o verano, usted podrá encontrar cosas muy interesantes. Conozca el aporte de Rusia a nuestra gastronomía y sus avances tecnológicos en la salud de los costarricenses. Horizontes, una ventana de Costa Rica a Rusia. Tavrida de Costa Rica S.A. ofrece trucha fresca, caviar rojo, trucha ahumada y trucha a la Kremlin. Contáctenos para poder servirles al 8 838 69 68 o al 2 227 10 81 o bien adquiéralos en los automercados o Muñoz y Nani. Tavrida de Costa Rica S.A. ofrece trucha fresca, fresca 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 fresca o al 2 227 10 81 o bien adquirir al supermercado, automercado y Muñoz y Nani. Centro médico Nazaret, atendido por el médico neurólogo Sergei Krutko, le atienden problemas de migraña, estrés, lumbosiática, tortícolas y problemas neurológicos en general. Centro médico Nazaret, atendido por los pacientes con doloros en la espina, головas, estrés y otras enfermedades neurológicas. Contáctenos al 2 260 24 58 y para emergencias al 8 355 35 37. Más información en el teléfono 260 24 58 o 355 35 37. Muchísimas gracias. Usamavara es el primer periódico en idioma ruso que se publica en Costa Rica. Manténgase bien informado. Usamavara es la primera revista en la rusa que sale en Costa Rica. Para adquirirlo o anunciarse, llámenos al teléfono 8 8 34 82 02. Para comprar nuestra revista o lanzar la revista, llámenos al teléfono 8 34 82 02. ¿Le gusta nuestro programa y quiere dar a conocer sus horizontes? Anúncese con nosotros. Es muy fácil y cómodo. Contáctenos al teléfono 8 87 58 44 o bien escríbanos a horizontestv arroba hotmail punto com. Horizontes, una ventana de Costa Rica para el mundo. No te agradezco. Hasta pronto. No te agradezco. No te agradezco. Hasta pronto. No te gosh gusto.